De la familia si me acuerdo, de tantas cosas buenas, de tantas cosas malas, de la droga Que me yo busco, siento, canto, siento, quiero verlo, ven, siéntate conmigo a conversar un rato Y mato, mira como si lo trato, no buscaría ese abalance, mira como rase lo que canto y bate Porque yo no tengo, yo no más digo canciones en mi base, rase lo que trase, cantaría para ser eterno Porque nunca fui eterno, ni fui pendejo, dejo, por eso no quiero yo así Yo ya cambié demasiado para verlo en MC, ey, yo crecí y no pude entender Mira como yo tengo drogas pa' amanecer, no quiero volver a ver, tampoco quiero entender En el rap soy maldito, maldito, coherente, no sé, ey, yo quiero verle, mira como soy un estrapper En el rap soy encino, mira como soy del rapper, matense, matense y aniquilense Porque yo vengo a matar y yo no quiero ver si me llevaré a personas inocentes Reza pa' que no te expresa, pa' que no te duela la cabeza de tantos versos pendejos que yo me lanzaré a ti Yo quiero lanzarlo, quiero ser así, no quiero entenderle en el rap soy asesino Pero tampoco racista, blamesista, no soy visto, ey, maldito Yo no tampoco, no quiero ver, no quiero ver, no quiero entender y busca sientes lo que tengo en rap Porque yo no quiero matar, ey, sí, me tomo unas pausitas, ya no he citas Pero tampoco me necesitas, yo no ocupo ver esos rezos, las que lo que dita Mira yo no ocupo ver que esas personas malas quieran ver la rama, quiera ver la rama Yo no quiero entenderla y dan la rama, porque no quiero entenderlo Yo no soy pendejo, ey, segundo verso hasta el segundo no el rau Mira como yo te vengo a dar no tengo este knockout Y mira, yo no te vengo a palabrar, buscar palabras gruesas No quiero ver bomba, te quiero asesinar y aniquilar No quieras que está la suerte, lo que tengas es el crack Yo no quiero verlo, los versos son incoherentes Porque rezo para que la gente mienta lo que sienta Yo no quiero ser discorristo, mira como fumo risco Pero tampoco no visto, listo, listo Mira como si no siento lo que tengas en la hambre Mira como si fuera buscado en mi padre Yo no quiero verlo así Aquí los versos se me acaban, la libreta ya se me imputa Yo no tengo rotundidad, mira como si fuera mi fragilidad Lo quiero ver, delicado Yo no quiero, vengo lanzando, mira como vengo lanzando, buscando Mira como tengo el doble tiempo, mira como siento al final de cuentas Nunca siento, mira como yo reviento, pero nunca siento, pero nunca siento Mira como siento, como siento, mira como nunca voy al 100% de lo que yo siento Yo no quiero, 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 yo ¡Gracias!